Hoy vas a recibir el milagro que necesitas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya, hoy vas a recibir Ese milagro, saludos hermanos Hágalo feliz Hágalo feliz Hágalo feliz Hágalo feliz Hágalo, hágalo feliz Hágalo feliz Hágalo feliz Aleluya, aleluya Salúdalo Aquí está Jesucristo A su nombre Hágalo feliz 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 Salúdalo, salúdalo ¡A su nombre! ¡A la maliz! 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 Cristo es el que bautiza, pero quien es el que salva, Cristo es el que salva, si Cristo vive, a su nombre gloria, si Cristo vive, a su nombre gloria, 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 Pero quien es el que vive, pero quien es el que sana, pero quien es el que bautiza, quien es el que salva Si Cristo vive, a su nombre gloria A su nombre gloria Y a su pueblo victoria Y a su nombre gloria Y a su pueblo victoria Vamos, vamos, vamos Quiero unción Quiero unción A su pueblo victoria A su pueblo victoria Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que sana? Pero ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que sana? Si Cristo vive Si Cristo vive Si Cristo vive Si Cristo vive Vamos a ver A su nombre gloria 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 Y a su pueblo victoria A su pueblo gloria A su pueblo gloria Y 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 a su pueblo gloria Dígale ahí Una palabra de su corazón a Jesucristo Aquí está él, dígale 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 Él es santo Él es santo, tres veces santo Dígale, 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 dígale Dígale Dígale, Él es tres veces santo Él es tres veces santo Él es tres veces santo A su nombre Él es tres veces santo Hable con Él y dígale Dígale, Señor, te amo Señor, estoy aquí Para hacer tu obra ¡Aleluya! 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 Yo te alabo, Señor, nuestro Rey ¡Aleluya! 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 Yo te alabo, Señor, nuestro Rey ¡Aleluya! 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 Yo te alabo, Señor, nuestro Rey ¡Aquí está Jesús de Nazaret! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Suelen los ocho pares, suelen los ocho pares en el nombre de Jesús Santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno es el Señor, digno es el Señor, amén Suelen los chofares, todo el que pueda tocar chofar que los suene ahí Aleluya, Aleluya, Dios te ha dado el Señor nuestro bebé Aleluya, Aleluya Yo te alabo, Señor nuestro bebé Aleluya, Aleluya Yo te alabo, Señor nuestro bebé Aleluya, Aleluya Aleluya, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Dime ser Señor, dime ser Señor, tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso Dime ser Señor, dime ser Señor, tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso Dime ser Señor, dime ser Señor, tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso Dime ser Señor, dime ser Señor, amén Aleluya Por eso te dije que le hablaras a Él, que le hablaras a Él ahora, 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 ahora Él es aquí, Él te está escuchando Y Él quiere bendecirte Y Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere hacerte bien esa noche Esa noche, Jesucristo quiere hacerte bien En el nombre de Jesús Yo te voy a decir algo Canta ese Aleluya Solo repítelo Aleluya Y verás la unción fresca que caerá tu vida En el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya Aleluya Cántaselo con un corazón puro y sincero Aleluya Yo te alabo Señor nuestro Rey Cántaselo, cántaselo, cántaselo Aleluya Aleluya Yo te alabo Señor nuestro Rey Él es nuestro Dios, Aleluya 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 Poderoso Dime es el Señor Dime es el Señor Tú eres santo Santo Poderoso Dime es el Señor Dime es el Señor Amén Ese yo faré A su nombre Y fue tu amor Y tu poder El que santo mi corazón Ahora soy Libre soy Y me apartaste Para ti Pusiste de tu gozo En mi te ofrendo Mi vida En gratitud Fue tu amor Aleluya Y fue tu amor Y tu poder El que santo mi corazón Ahora fuerte soy Y libre estoy Me apartaste para ti Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo en mi Te ofrendo mi vida Y me apartaste para ti Y me apartaste para ti Y fue tu amor Y fue tu amor El que sanó mi corazón, ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti, cosí seré tu gozo en mí Comprendo mi vida en gratitud Y en la vida, en la vida yo estoy Tu me pidas, tu poder sobre mí Tu me pidas, tu poder sobre mí Me acerco, te arrepi ¡Esta es tu beba! ¡Aleluya! 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 Muere tu amor, muere tu amor y tu poder El que sanó mi corazón, ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de reposo en mí, te ofrendó mi vida y fue tu amor Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, me apartaste para ti, pusiste de reposo en mí, te ofrendó mi vida y fue tu amor Dime aquí, aquí estoy, tú me envías por un sol Tu poder el que sanó mi corazón, me hace confiar en ti, me hace confiar en ti Y fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de reposo en mí, te ofrendó mi vida y fue tu amor Y aquí, aquí estoy, tú me envías por un sol Y tu poder el que sanó mi corazón, me hace confiar en ti, 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 me hace confiar en ti Y tú me hace confiar en ti, 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 me hace Una vez más cerca aquí, Señor En mi vida, aquí estoy Tú me dirías todo Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Me hace confiar en ti Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Dino Dino Acordemos Al santo Al santo Al santo Al santo Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Adoramos en la tierra Y lo que se adora en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Santo y digno Hay poderos que viven para siempre Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unimos hoy danzados como su celebración Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos como su celebración Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unimos hoy danzados como su celebración Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos como su celebración Fiesta, hoy hacemos una fiesta 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 En la tierra cantamos como su celebración Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos pintamos Estoy contento porque me tengo la vida La vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría La vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Igual en este corazón tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría 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 Yo tengo gozo, yo tengo gozo 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 Aleluya! Aleluya! No te confuso, tengo alegría Escoceso de corazón, tengo la vida Y no te confuso, tengo alegría La vida te da tu Dios Aleluya! Aleluya! A su nombre, un grito de jubilar Más fuerte! Aleluya! Aleluya! Cuando el Señor se vuelve la cautividad Seremos como los que suelen Cuando el Señor se vuelve la cautividad Aleluya! 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 ¡Fue! 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 Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que se ve en las Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que se ve en las Cuando el Señor se devolve la cautividad Mi boca llenará de prisa Mis labios de la panza Y el Señor se dirá la canción ¡Fue! 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 Cuando el Señor se devolve la cautividad Mis labios de la panza Y el Señor se dirá la canción Mis labios de la panza Eiffelme Neuzare el Dios Bueno Pues haya en van ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, que me hace librar El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, que me hace librar El que me hace librar, mi todo, el que guía mis pasos, el que cierra mis pasos, el que cierra su brazo, el que abre los cielos ¡Fuego! ¡Fuego! Adora, 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 adora El Señor es mi rey y todo El Señor es mi rey y todo El que me hace vibrar de vosotros El que guía mis pasos El que cierra su nazo El que se va a hacer El Señor es mi rey y todo El que me hace vibrar de vosotros El Señor es mi rey y todo El que me hace vibrar de vosotros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía me queda fuego 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 Se me echó, 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 se me echó Ahora, 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 ahora ¡Sí! Nacimos para conquistar, nacimos para conquistar, nacimos para conquistar Honduras en la nación, nacido para conquistar Nacido trago y feo, nacido para conquistar Honduras en la nación, que somos cabeza No somos cola, somos cabeza No somos cola, somos cabeza No somos cola, somos cabeza No somos cola ¡Ven, ven, ven, ven! Aquí está, aquí está, aquí está ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Fuego te quema! ¡Fuego te quema! ¡Fuego te quema! ¡Fuego te quema! ¡Aleluya! Hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento Hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Vive en la casa del profeta El fuego cayó 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 El fuego sapi El fuego sapi La iglesia pide fuego 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 Restaura su corazón La iglesia pide fuego 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 Siendo tú La iglesia pide fuego Siendo tú Oh tu historia Siendo tú Siendo tú Tu misericordia Siendo tú Siendo tú Siendo tú Siendo tú Siendo tú Dale palmas Siendo tú 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 Siendo tú